Y seguramente te quedaste con ganas de más sobre Miguel Ángel Broda. Declaraciones no le faltaron cuando hablaba de Néstor como el gran ministro. Y hay una segunda tanda de esta nueva sección que tenemos, que es el cronista cuando va de visitante a una oficina. Hay más títulos seguramente para dentro de un rato de Miguel Ángel Broda. Y ahora nos metemos en otro de los temas. Te habíamos prometido que el presidente de la Cámara de Importadores nos iba a acompañar. Diego Pérez Santisteban, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Buenas noches. Bueno, para quienes no lo conocen, Diego lleva más de 20 años como titular de la Cámara de Importadores. Una cámara que tiene hoy a un funcionario, que los tiene mejor dicho en la mira, Guillermo Moreno. Sí, hoy es el gran decisor de la política de comercio exterior y de importaciones en particular. Y hoy si cuantificamos que son 6.000 importadores, ¿cuántos son los que tienen? El año pasado importaron 21.000 empresas, 15.000 de las cuales importaron menos de 500.000 dólares en todo el año. Y las otras 6.000, que son los importadores ya medianos y grandes, importaron cada uno de ellos más de 500.000 dólares. Y este es el foco que, de alguna manera, a partir de febrero, cuando se decidió monitorear el 100% de las importaciones, que esto es histórico, la primera vez que pasa en la Argentina una medida de este tipo, este es el foco que el secretario Moreno tiene que atender. La problemática es 6.000 importadores que importan distinto tipo de productos y que los 6.000 importan más del 95% de lo que se importa en el país y que presentan entre 2.500 y 3.000 solicitudes de importación por día. ¿Y qué pasa, por ejemplo, ahora que el secretario y la secretaria de Comercio Exterior viajaron a Azerbaiyán? ¿Qué pasa con esas solicitudes? Y no pasa nada en la semana que ellos no están porque hay una concentración del poder de decisión en el secretario y en la secretaria. Y entonces, bueno, se van acumulando, de alguna manera, las nuevas solicitudes. Y si es una semana, bueno, cuando vuelven se encuentran con entre 12.000 y 15.000 solicitudes nuevas, más las pendientes. Acá, fuera de las razones políticas que llevan al gobierno a limitar las importaciones, que uno podría decirlas, bueno, para que colaboren con el desarrollo del gasto público, para que se mantenga un superávit comercial, para de alguna forma proteger a la industria local, para las distintas razones que uno puede mencionar, acá el gran problema que un sistema de monitoreo del 100% de las importaciones es muy difícil de administrar. ¿No funciona? ¿En qué se nota eso? ¿Hay mayores trabas en tiempos? Y se nota que aunque haya decisión de que determinados productos, por ejemplo, insumos para la industria que no se produzcan en el país, o algunos tipos de productos de consumo vitales que la Argentina no produce, como medicamentos o algún tipo de alimentos que Argentina no produce, y la decisión política es no trabar eso, en la práctica es tan difícil administrar el sistema, que por error se cometen errores y se empieza a veces a generar dificultades para conseguir productos, faltante de productos, y esto se traslada de alguna forma inmediata a problemática de consumo, la gente que tiene que reparar un electrodoméstico y no a repuestos, la gente que tiene que ir a buscar un medicamento y le cuesta encontrarlo. Diego, en la previa de esta nota hicimos una investigación respecto de cuáles eran los faltantes, y uno de los sectores que vuelve a ser noticia es el de medicamentos. ¿Qué pasa con los medicamentos? ¿Cuáles son los que faltan? ¿Cómo se da esa tendencia? Medicamentos no es que haya faltantes absolutos, lo que ocurre es que ya hay una imagen pública de que hay problemas con la importación de medicamentos. Y hay denuncias también en el gremio. Y hay denuncias, pero si uno le pregunta a las clínicas, dicen que están abastecidas, si uno le pregunta a las farmacias, dicen que más o menos están abastecidas. ¿Qué es lo que ocurre? Que el público también está, por las dudas, consumiendo más de lo que consume. Entonces hay un determinado momento que uno va a buscar un determinado medicamento, un determinado insumo y no lo encuentra. Las aseguradoras dicen también que hay un 30% más de robo de neumáticos por las trabas que se producen en el sector de autopartes. Y sí, como también habrá problemas de contrabando mucho mayores de los que teníamos acá. Te repito, hay faltantes que al no producirse en el país, generan este tipo de inconvenientes. Y se produce como un cierre de un círculo vicioso. Primero se dijo, bueno, para mantener la economía como estamos, en este sistema de la sintonía fina, es necesario desestimular un poco las importaciones, estimulémosla. Pero después cuando fueron a desestimular, se dieron cuenta que había que desestimular mucho más de lo que pensaban en un primer momento. Entonces empiezan a faltar productos. Y ahí vuelve el cierre del círculo vicioso. Son las importaciones ahora las que afectan la producción, las que afectan los servicios, las que afectan la producción agropecuaria. ¿Faltan insumos hoy en la industria? Y no llegan con la fluidez y de la forma que tienen que llegar. A ver, oscila el sistema. Hay veces que los faltantes se acumulan, hay veces que se libera desde la secretaría más rápidamente. Pero en el comercio exterior, en los sistemas industriales y comerciales que trabajan just in time, en tiempo real, necesitan tener una certeza. Lo peor en el comercio exterior es la incertidumbre. Bueno, en Fiat lo habían admitido, ¿no? En Fiat tuvieron tres veces problemas. Ahora en Renault también hay inconvenientes. Hubo inconvenientes en otras plantas también. Y no es lo que el gobierno quiere. Pero ocurre porque lamentablemente se cierra, como yo digo, el círculo vicioso sobre sí mismo. Hay cuestiones más simbólicas, digamos, que no hacen a este volumen de la economía en general. Por ejemplo, el caso de las cadenas de sushi que dicen que le falta salmón. Por ejemplo, los instrumentos musicales. ¿Hay sectores donde los negocios están dependiendo puntualmente de trabas hoy? Y vos tenés que imaginarte que si la orden que recibe el secretario de Comercio es tratar de desestimular las importaciones, él obviamente trata de empezar por los productos que cree que uno puede prescindir. Entonces dice, bueno, podremos prescindir de un jamón crudo italiano, de un queso francés, de una guitarra o de una botella de whisky escocés. Y no podemos prescindir de otra cosa. Lo que pasa es que con eso no alcanza. Porque en la Argentina el 80% de lo que se importa va la producción. Son materias primas, insumos, semilaborados, máquinas, repuestos, que van a la industria, que van al campo, que van a la infraestructura de servicios. Da un leve paneo acá todo el estudio. Y en el estudio vas a ver que el 90% de la tecnología es de origen importado. ¿Y esto no va a cambiar para ustedes? Y yo creo que el gobierno se va a ver forzado en un determinado momento a cambiar. Porque si no, ¿qué ocurre? Empiezan los efectos no deseados. La gente que quiere invertir en la Argentina y necesita invertir en una industria donde 97 insumos son locales y 3 importados dice, conseguiré los 3 importados. Entonces no invierte. Y se producen problemas en el empleo. Entonces la gente que pagaba horas extras o que trabajaba de estajo, hoy no llegan los insumos como para producir, no tiene el salario que tenía. Entonces empiezan a haber suspensiones, empiezan a haber limitaciones de producción. En estos últimos meses, en el último mes, bajaron las exportaciones también. Bajó la producción local, bajó el consumo. O sea, los efectos de no tener un esquema de abastecimiento adecuado se empiezan a notar hasta en esas cosas que el gobierno no quería perjudicar. Pero que es tan difícil administrar este sistema que lamentablemente ocurre. Clarísimo, ¿no? Primero se generó esto para tratar de defender la economía y después es la economía la que está pidiendo que se revierta porque están faltando los insumos. Muchísimas gracias, Diego, por habernos acompañado en Cronista TV. Gracias a ustedes. Buenas noches.